Estar en la nómina titular. Y con respecto a 2022, te ves quizá, incluso en la liga de CONCACAF, ¿por qué no? Mejorando el rendimiento con Cartagena con respecto a lo que pasó el año pasado. Sí, esa es la idea. En realidad, llegar a tratar de aportar el granito de arena al equipo para tratar de obtener los resultados a nivel grupal e individuales. Siempre se dice que las primeras seis jornadas son para armar el equipo. En este tiempo de pretemporada, por lo menos en diciembre, ¿piensa que Cartagena puede aguantarse en esas seis jornadas, incluso antes? Sí, para mí incluso antes, porque realmente se ha trabajado bastante fuerte, por lo menos en estas semanas, y se han hecho amistosos para tratar de opinar los detalles del grupo y arrancar de la mejor manera. Primero, primero saludarlo. Siempre se dice que todo cambio es bueno. ¿Cómo se ha sentido en estos días? Bastante bien, bastante bien, realmente. Por ahí es un cambio bastante grande, pero estoy bien contento, estoy tranquilo y enfocado en trabajar bien. Eso es lo mejor. Dice que es un cambio bastante grande, ¿verdad? Creo que todos podemos saber ese cambio. Pero, ¿qué ha pasado emocionalmente? De pasar de un lugar a otro, tantos años que estuvo en Alajuelense, y pasar ahora a este lugar. Sí, más que todo, cuando digo cambio, me refiero a la parte personal, por el hecho de que yo soy de acá, Alajuela y demás. Ahora, tener que estar allá en Cartago y dedicarme de lleno al equipo y claramente a sentarme allá en la provincia, llevarme a algunos de mis familiares para estar lo más cómodo posible y que se haya reflejado en el rendimiento. Uno siempre se pregunta, ¿qué le faltó a Bernal Alfaro para consolidarse en la Liga Deportiva? No, realmente no me gusta hablar mal, ni tampoco tratar de traer el pasado, porque si bien es cierto, también fue bastante enriquecedor, hubo muy buenos momentos, hay algunas cosas que no me parecieron por ahí, por eso se optó la opción de salir y ahora tratar de enfocarme de lleno con el cartaginés para lograr los objetivos del grupo y tanto los individuales míos. ¿Cuánto tomó la decisión de salir ya y firmó ese papel al Liga? Eso se venía trabajando hace seis meses, en realidad no fue en esta ventana de mercados, creo que hasta ahora se dio, también hay que mencionar que de parte de Carmelita se pudieron abrir las puertas para que se pudiera hacer ese traspaso y ya el interés estaba, por decirlo así, desde hace tiempo. Imagino que muchísimos amigos dejó esa otra institución. Claro, claro, sí, muchos amigos, fueron mucho tiempo, tres años y medio y les tengo mucho aprecio, por eso no me gusta tratar de hablar mal de nada, todavía. ¿De alguna manera le oyó tener que salir de la Liga? Sí, desde la parte personal, por supuesto, porque, como le digo, cuando uno pasa tanto tiempo compartiendo con gente, pues llegan a cariñarse y es difícil, pero sin embargo, como dijo su compañero, cualquier cambio es bueno y ahora tratar de explotar mi máximo rendimiento.